Un cineasta exiliado, Ladislao Baida, nacido en Hungría en 1906. Aunque en su Hungría natal había rodado varias películas, sería en Italia y sobre todo en España, donde desarrollaría gran parte de su carrera cinematográfica. Una de las películas más aclamadas del director, Marcelino Pan y Vino, sobresalió internacionalmente y recibiría el oso de plata del Festival de Berlín. En este filme y en el de mi tío Jacinto, aparece Pablito Calvo, el niño travieso, cuya ternura e inocencia cautivan al espectador. A través de los ojos de Marcelino, vemos la emoción y serenidad que se desprende de la figura de Cristo. ¿Quieres el fraile como Fray Bernardo, como Fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo Manuel? Solo quiero ver a mi madre, y también a la tuya después. ¿Y quieres verlas ahora? Sí, sí, ahora. ¿Tendrás que dormir? Pero no tengo sueño. Ven, yo te lo haré. Bueno. Duerme pues, Marcelino. Otro gran éxito fue El Cebo. Coproducción, hispano-alemana-suiza. Se trata de una película de cine negro, por la que obtendría gran reputación internacional. Por otra parte, el escenario que emplearían sería rural, en vez de urbano. Ojo, competency,備 como Fray Bernardo. Hola, ¿verdad que eres un mago? Sí, un mago enorme. Por favor, por favor, mago, hazme otra magia. ¿Qué otra magia quieres que haga? Un castillo como el de Blancanieves, con muchas torres, mago. Oh, pero hoy no. Lo haré mañana, ¿eh? ¿Me prometes volver? Todos los días me haces magia, el mago. Oh, te haré muchas magias, muchas. Pero no debes decírselo a nadie. ¿A nadie? A nadie. Por la menor palabra que digas, no podré hacer magias. Te prometo no hablar ni una palabra, de verdad. Eso. El título original de la película era, sucedió a plena luz del día. El guión lo realizó junto con el director, el escritor alemán Friedrich Thurrenmann. La trama, trata de la desaparición de una niña, cuyo cuerpo es encontrado por la policía, y en la historia, se ve implicado un agente ya casi retirado, que traza un plan maestro, para incriminar al verdadero culpable, mediante una investigación policial. Ganó varios premios, entre ellos al mejor director y película. A finales de los 50, y en los 60, se da la etapa de lo que se denomina nuevo cine español, y en concreto la influencia del cine italiano, se deja notar, en la película Mi tío Jacinto, de corte neorrealista, que narra la historia de un torero retirado, al que se le incluye en un cartel para que toree en las ventas. La dislaubaida, murió a los 58 años, mientras rodaba, la dama de Beirut, en 1965.